Sebastián, Francia, Belén y Bania presentarán un número llamado El Derecho de Vivir en Paz con música de un gran músico chileno, Víctor Zara representando la libertad de la humanidad entonces vamos a poner atención a este número y vamos a pedir la concentración total del público así que el tiempo es suyo, Sebastián, Francia, Belén y Bania ahora no la escuché ¡Gracias! El Derecho de Vivir Poeta Ocini Que golpea de tierra a toda la humanidad ningún cañón borrará del surco de tu arrozal el derecho de vivir en paz Indochina es el lugar más allá del ancho mar donde revienta la flor con genocidio y naval la luna es una explosión que funde todo el clamor el derecho de vivir en paz ¡Gracias! 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 Indochina es el lugar más allá del ancho mar donde revientan la flor, donde los idios inapán La luna es una explosión que funde todo el clamor el derecho de vivir en paz Digo por nuestra canción, es fuego de puro amor Es palomo a lo mar, olivo del olivar Es el canto universal, cadena que hará triunfar El derecho de vivir en paz Es el canto universal, cadena que hará triunfar El derecho de vivir en paz El derecho de vivir en paz Bravo, 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 bravo